Hola, yo soy la Mars, tengo 16 años y hace dos días tuve la decisión consciente de salirme de los preparatorios ¡Cucucidombia! ¡Cucidombia! ¡Cucidombia! Tira, tira, la mente, sufre a las pales de muchos sistemas, pendejo reclágrada El cuidador de una guardería hay llana Tira, 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 tira Todos nos vamos a morir Y me puedo morir mañana O me puedo morir pasado mañana O me puedo morir en 50 años Pero yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando